Agradecemos la presencia del señor Alfredo Toledo, el expresidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Está en funciones desde el 28 de marzo, fecha en que se desarrollaron, se dieron las elecciones, después de un largo periodo, después de varios meses de ausencia de una directiva al frente de esta entidad, la entidad rectora del deporte. Vamos a consultar Alfredo, cómo está la situación en Liga Deportiva Cantonal de Girón, luego de este mes y alguna semana más, al frente de la entidad. Alfredo, bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar este diálogo. Coméntenos cómo está, cómo se ha sentido en estas primeras semanas al frente de esta institución deportiva local. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con respecto a la Liga, como dicen por ahí, ha sido una larga noche neoliberal, lo digo en el buen sentido. Hemos pasado por muchos trámites con el cambio de directiva, con los nuevos procesos. Como usted sabe, antes Liga no se debía al Ministerio ni al gobierno, en este caso el Ministerio de Deportes. Entonces, ahora nos permiten como ley, bajo código ministerial, que necesitamos tres clubes jurídicos para tener una liga cantonal. Y ese ha sido el grave problema, que por 15 meses, prácticamente todo el año anterior no se tuvo por estos procesos que no se agilitaron, no se dieron. Hubieron muchísimos errores y muchas personas involucradas en donde no se pudo hacer estos clubes jurídicos, por eso es que no había liga. Pero, este año hemos comenzado con el nuevo directorio, tenemos tres clubes jurídicos y hemos, todo este mes ha sido un proceso largo y tedioso de trámites, cambios, regulaciones, estar al tanto de muchísimas otras cosas, aspectos internos y externos. Como usted bien dijo, no tuvimos Liga el año pasado, eso nos ha creado un déficit, un déficit de muchos miles de dólares por sueldos, pago de pensiones patronales, al IES, ese tipo de cosas que nos están, nos involucran directamente este año y prácticamente empezamos con un déficit negativo. Ahora, el ofrecimiento que se hizo y esto desde que empezó a darse conversaciones con las autoridades, autoridades, diríamos, a nivel provincial e incluso nacional, en las cuales en el mes de octubre estuvo aquí, entonces era subsecretario de deportes, el señor Enderica estuvo aquí junto con la asambleísta Liliana Guzmán, quienes pusieron su contingente para que esto se vaya resolviendo y se dé las elecciones. Sin embargo, no se cumplieron los plazos, pero se logró al final, en marzo, nombrar la directiva luego de varios meses también del compromiso por parte de las entidades del deporte que se iba a agilitar, que eran solamente unas semanas, bueno, en fin, se logró en marzo. Ahora, se ofreció también que conformada la directiva, el proceso para recuperar esos recursos, ese dinero que no se lo recibió durante todo el tiempo que no hubo la directiva, estaría simplemente a falta de un nuevo directorio para poder asignar esos atrasos que usted nos manifiesta que existen muchos. ¿Les conseguieron ya estos recursos, estos dineros, ha recibido ya liga? No, Eloy. Hemos recibido el presupuesto del año 2016, lo cual es muy menor a los años anteriores, muchísimo menor, casi un 30% por debajo de los años anteriores. El ofrecimiento lo vi en su canal, había hecho una entrevista con los directivos y el actual ministro de Deportes, pero hemos hecho la gestión con un informe detallado por lo que está pasando, el presupuesto y por las deudas que está teniendo liga, especialmente en el plano administrativo, pero nos han dado una respuesta negativa. A la semana nos comunicaron y nos dijeron que no pueden hacer nada, son remanentes o que tuvimos que por ley no se pueden adjudicar para deudas. Los remanentes o los dineros que tuvimos de años anteriores prácticamente pasan a formarse parte del presupuesto actual, por lo tanto nos dieron una negativa rotunda y no nos han favorecido con ese dinero para pagar las deudas que ya tenemos. ¿No va a venir el recurso o hay alguna esperanza? Por supuesto que hay esperanzas, la peor gestión es la que no se hace. He hablado con el coordinador zonal, nos ha dicho que podemos cambiar el presupuesto de este año solo por deudas, lo cual si es que se hace no sería por el costo total de las deudas, pero en algo se podría arreglar. Estamos trabajando en eso, los interesados en este caso, también he hablado con la doctora Liliana Guzmán, asambleísta de la Nación, que con sus influencias puedan ayudarle a hacer algo al respecto, porque realmente son muchos meses de no pago, debemos de electricidad, como le digo, al IES, a entidades que nos estaban haciendo juicios coactivos, eso podría haber hecho que… Corte de agua, de energía, teléfono, internet… Y eso podía haber hecho que caiga Liga otra vez en lo anterior, pero estamos solucionando esos problemas, no ha sido fácil, tenemos que usar dineros que no nos competen, pero tenemos que hacerlo para que Liga se mantenga. O sea, es decir, el presupuesto del 2015 no mismo va a venir. Según la ley no va a venir, eso está en nada. Bueno, quedará eso pendiente para las autoridades como ofrecimiento incumplido y, bueno, siempre estaremos haciendo acuerdos hasta ver si de pronto existe una flexibilización, puesto que también aquí hay corresponsabilidad, no es solamente que Liga no tuvo directorio, sino que la… de la federación, del ministerio hicieron perder documentos y que eso fue lo que conllevó a tanta demora. Entonces, a lo mejor Liga está haciendo… pagando los platos rotos, como vulgarmente se dice, de una ineficiencia administrativa que no ha podido cobrar estos recursos. Efectivamente, hoy hicimos un informe detallado alegando la negligencia del ministerio de Deportes, en este caso que no supo, porque antes eran Iquito que no supo hacer todos los procesos a su debido tiempo, por eso es que se tomó mucho tiempo y se demoró prácticamente casi 15 meses, por ende no tuvimos el presupuesto, pero igual la respuesta fue negativa. Bueno, hay que seguir insistiendo en estas situaciones. Ahora, la situación, cómo le ve el panorama, es posible arrancar con los propósitos, con los proyectos que usted y de seguro el directorio que le está acompañando se han fijado para… de aquí en adelante, Alfredo. Claro que sí, después del déficit, muchos problemas, trámites, efectivamente, como usted sabe, la función tiene que continuar y efectivamente estamos ya empezando proyectos nuevos, tenemos nuevas ideas, tenemos proyectos innovadores. La próxima semana, del 18 de mayo, comenzamos con las escuelas formativas de fútbol y de básquet. Invitamos por medio de su espacio a los personas de familia, a que motiven a sus niños, a sus jóvenes, para que ajusten sus horarios de escuela, asignaciones y deporte y les apoyen en estas disciplinas que vamos ya a empezar la próxima semana. Ahora, ¿hay recursos para poner en marcha estos proyectos, Alfredo? Bueno, pregúntalo. Para proyectos formativos, sí. De hecho, el Ministerio de Educación, por el fomento deportivo que motiva a todo el país, especialmente las ligas cantonales, nos dan un recurso, un presupuesto, pero es limitado, solo y directamente, exclusivamente para las formaciones, para muchachos de hasta 16, creo que hasta 17 años solamente. Este tipo de cosas lo podemos hacer, hay un presupuesto para eso, pero si queremos abarcar algo más, entonces nos compete la autogestión. ¿Qué? Tomamos ese reto. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer en conjunto y en general con la directiva, tomamos ese reto de hacerlo. Ahora, usted, bueno, ha manifestado algo importante, la directiva. Y eso también es algo que hay que hacer conciencia en la ciudadanía gironense. Siempre se carga al presidente y el resto solamente en el momento de la posesión. Está funcionando la directiva, se han reunido, Alfredo, eso es también muy necesario ir conociendo porque suele, ya cuando se termina una administración, hay que decir, no me ayudaron. Ahora estamos a tiempo hasta de decir, me están ayudando y sería bueno para brindarles un aplauso. Si no están funcionando, bueno, a ver qué se hace. Es un tiempo muy corto, Eloy, para poder contestar esa pregunta. Yo considero que hay la voluntad, hay la voluntad. Es muy difícil reunirnos por tiempo, por espacio, por momentos, a veces por diferentes maneras de pensar y de opinar, pero yo espero que podamos hacerlo. Yo espero y estoy consciente, estoy seguro que tenemos todos la voluntad y un poquito más de organización, un poquito más de querer, de ganas y si nos ponemos de acuerdo entre todos, podemos hacerlo. Claro, bueno, y eso es lo que aspiramos todos, que el grupo que está al frente al momento de la Liga Deportiva Cantonal de Girón funcione, que todos trabajen como se comprometieron el día de la posesión y eso es simplemente lo que se aspira. La palabra comprometida es algo sagrado, entonces, que eso se vea. Las personas que forman el directorio son como vicepresidente el señor Mario Alviar y los vocales están el señor Cristian Chávez, la señora Marta Romero y el señor Milton Kituizaca. En cuanto a proyectos también ya de grandes, Alfredo, ¿hay algún propósito, alguna oferta? Hablemos exactamente cómo ser el arreglo también del espacio físico de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Está en muy malas condiciones las canchas, bueno, y toda la infraestructura en sí. Eloy, como proyectos, tengo aquí unos proyectos a corto plazo que se los puedo leer rapidito y también proyectos a largo plazo. Los proyectos que tenemos para corto plazo son las escuelas formativas de fútbol, de la cual ya les mencioné. Que van a empezar. Este lunes también empezamos un taller dirigido para las formativas, un taller para entrenadores en todas las disciplinas. Invitamos a los profesores de los colegios cultura física y a los aficionados de entrenadores también, que va a estar aquí la Federación Deportiva de la SUAE, con un equipo de trabajo para un taller de entrenadores solamente. También vamos a hacer a corto plazo las preselecciones y selecciones de todas las categorías, no solo a formativas, sino a nivel juvenil, a nivel general y a máster. También son retos pequeños, pero que lo vamos a hacer. Son proyectos a corto plazo. Proyectos a mediano y a largo plazo serían las selecciones reales que representarán dignamente a Girón en todas las categorías. Como un proyecto también tenemos un seleccionador de fútbol y de básquet a largo plazo. Es muy importante. La mayoría de cantones que resaltan en la provincia lo tienen. ¿Por qué no nosotros? Ya es una escuela con trayectoria. Exactamente. Por eso lo digo, son proyectos a medianos y a largo plazo. Talleres psicológicos y motivacionales nosotros lo podemos dar, lo vamos a dar de hecho durante las formaciones, pero a medida de lo que tenemos. Pero en el futuro sí quisiéramos talleres con profesionales debidamente para los muchachos, para los niños y los jóvenes. Y giras a diferentes cantones y torneos a nivel regional. Y en cuanto a lo que usted se refiere de los arreglos del complejo, sí, en verdad está muy deteriorado el complejo. Y hemos pensado, tenemos algunos proyectos grandes y pequeños de acuerdo a lo que usted está mencionando. No quisiera especificar ahora porque estamos recién empezando y no quisiera que se haga simplemente una oferta. Pero estamos pendientes de eso. Bueno, hay la preocupación de eso porque en realidad es necesario darle una atención al espacio físico de Liga Deportiva Cantonal. Eso también va a incentivar a una práctica deportiva de niños, adultos, bueno, de todas las personas quienes convivimos en este centro cantonal. Bueno, vamos a reiterar, Alfredo, la invitación que hacía usted a esta primera actividad. ¿Es la primera o ya lo han realizado algo más? No, esa es la primera que vamos a hacer. Ya, que se trata de las escuelas de formación de... de formación de fútbol y básquet. ¿En qué horarios pueden las personas acudir a Liga para inscribirse o tener mayor conocimiento de qué es lo que se está organizando? En horarios de oficina, Eloy, con la secretaria en Liga, vamos a empezar con las formativas de básquet y de fútbol, lunes, miércoles y viernes de fútbol de 3 a 5, martes, jueves y viernes de básquet de 3 a 5. Fútbol para los varones y básquet para varones y mujeres. Ya, perfecto. Entonces, esto va a arrancar, ¿desde cuándo? Inicio, 18 de mayo. Miércoles 18 de mayo y este lunes a las 2 de la tarde, o el próximo lunes a las 2 de la tarde, con la Federación Deportiva de la ASOE, un taller para los entrenadores. Bueno, agradecemos su presencia, Alfredo, en este medio. Esperamos tenerlo en otras oportunidades y dando a conocer mejores resultados ya de las actividades de la gestión que están cumpliendo ustedes. Muchas gracias, Eloy. Si me permite, unos dos puntitos para dejar conocer a la comunidad. A toda la comunidad de Girón quisiera que primero nos concienticemos. el complejo y liga ya tienen, no están abandonados ahora, tienen una directiva que tiene la voluntad de trabajar y hacer cosas diferentes. Hemos tenido completamente abandonado el complejo que se está deteriorando. Ha habido mucha gente. Todos somos culpables de lo que está pasando. Todos. No vamos a señalar a nadie. No quiero señalar a nadie. Hay mucha gente que se hace dueño del complejo, no quiere dejar jugar a otra gente. Para eso estamos nosotros ahora, para organizar, para administrar. Por eso pido de favor a las instituciones, a las organizaciones, a los clubes deportivos, a todos los que van a ocupar de manera, con campeonatos de lugar, que nos apoyen, que nos brinden, que nos apoyen con un pequeño porcentaje. Entiendo que gastan en camisetas, gastan en uniformes, en equipamiento, en equipos, en cosas básicas, en logísticas. ¿Por qué no apoyar a un establecimiento que realmente lo necesita? Para el mantenimiento. Para el mantenimiento, para eventualidades. Tenemos que hacer muchos. Este invierno ha sido muy feo y eso está agotado y ha estado abandonado por muchísimos años. No tenemos presupuesto para eso. Como no tenemos presupuesto para muchas otras cosas extras. Hay que cuidar. Y entonces tenemos que cuidar. Todos los cantones lo hacen. A lo mejor van a decir, el presidente quiere cobrar de las canchas públicas. Y no es así, si bien es cierto, son canchas de uso público. Pero Liga y el complejo es una entidad privada, Eloy. Y por ende nos mantenemos por nuestros propios recursos. Entonces, eso quiero poner en conocimiento a toda la ciudadanía para poder organizarnos en el futuro, desde ahora y en el futuro. Y segundo, Eloy, y por último, para no quitarle mucho tiempo, de parte de la directiva y en lo personal a toda la comunidad, quiero que sepan que tenemos toda la voluntad y que tengan la seguridad y la confianza de que trabajaremos para eneltecer el deporte nuevamente en nuestro cantón. Que tenemos ideas, tenemos nuevas ideas, proyectos innovadores, tenemos muchas ganas, mucha fe, tenemos mucha voluntad. Pero no solo depende de un presidente, no solo depende de una directiva, sino depende del trabajo en equipo de toda una comunidad. Ese es un pensamiento y un mensaje. Invito a una reflexión a eso. Bueno, y esto es necesario, justamente como usted manifiesta, Alfredo, de que se dé la organización deportiva en torno a Liga. No como en los últimos años se viene dando cada quien por su lado y todos quieren o todos queremos ir a ocupar Liga, todo ello, pero nada de ayudar a cuidar, a mantener las instalaciones. De eso se trata, Eloy, y por eso nos hemos unido y estamos muy enfocados en eso. Primero para organizar y administrar, porque hay que organizar muchísimas cosas, hay muchas cosas que hacer en Liga. Nos vamos a tomar el tiempo, es la voluntad, y ojalá tengamos el apoyo de todos. Muchas gracias, Eloy. Bueno, y también he llamado a las personas que deseen colaborar con sus ideas, que son muy importantes y a veces no se las da, no se las escucha, no hay el diálogo. Exactamente, Eloy, antes de que me olvide, muy importante lo que me dije, lo que usted dice, los proyectos que tenemos, invitar a todas las instituciones, a todas las personas, a todos en general a ser parte de este proyecto, a ser parte de estos proyectos que son ideas nuevas, que son innovadoras, y a todo el mundo, a las personas, a entidades privadas, que sean parte de este proyecto para una nueva generación aquí en el deporte de Girón. Bueno, esperemos que sus metas, los ideales se cumplan, y estaremos pendientes de aquello, Alfredo. Gracias, ha sido Alfredo Toledo, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso.